Es el momento de conocer las películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos. En el quinto lugar encontramos Single Moms Club del polifacético Tyler Perry, una comedia sobre un grupo de madres solteras que fue bien recibida por la crítica, pero que marcó el peor estreno de las producciones de Perry. El filme logró únicamente 8,3 millones de dólares entre el viernes y el domingo. No Man's Top, el thriller aéreo del director español Jaume Colette Serra, que volvió a hacer equipo con Liam Neeson, tal y como ya ocurrieron en Unknown, fue la cuarta película más vista con 10,6 millones de dólares, una historia cargada de tensión y en la que participa la recientemente ganadora de Oscar Lupita Nyong'o. El debutante Need for Speed, que decepcionó en su estreno, recaudó en su primer fin de semana 17,8 millones de dólares, obteniendo el tercer lugar entre las más taquilleras. Need for Speed, una franquicia de videojuegos muy popular, tuvo una suerte similar que otras producciones de consola, cuyo rendimiento en la gran pantalla dista de sus números como programa informático. La secuela 300 Rise of Empire, con 19,1 millones con más de siete días en cartelera, se encargó de frenar en seco el estreno de Need for Speed. Y la película más vista este fin de semana en Estados Unidos fue para la cinta de animación Mr. Peabody and Sherman, que se impuso en la taquilla con 21,2 millones entre el viernes y el domingo.